A últimas fechas, mucha gente ha puesto en el centro de la pista a Disney para burlarse de ellos apuntándoles con el dedo, teniendo fe en que la crítica más directa por parte de un show mundialmente famoso por fin haga que reflexionen sobre lo que están haciendo con sus series y películas. Sin embargo, esta situación es mucho más compleja de lo que parece y no será tan sencillo quitarle la panderstone a la compañía de la rata, porque más allá de algunos chairmans, Disney ya tiene metástasis de lo WOC. Hace unos días estrenó el especial de South Park en Paramount+, uniéndose al panderverso y no, nada tiene que ver con pandas. Pander es una palabra que se referencia a ceder ante alguien o apelar a la aprobación de un grupo, esto con la finalidad de quedar bien, lo que es muy distinto de la presión social que se ejerce dentro de un grupo ideológico. Seguramente en alguna ocasión te habrás topado con el video de una profesora que en contubernio con sus alumnos acuerdan decir que una carpeta es de color rojo pese a saber que es verde, con el objetivo de demostrar lo fácil que un individuo cede ante la presión ambiental. Cuando un alumno llega tarde y desconoce el acuerdo previo entre ellos, mira incrédulo como cada uno de sus compañeros afirma convencido que la carpeta que tiene en delante es roja aunque claramente se ve verde. Al final el monito dice que la carpeta es roja para no separarse del grupo, aunque sabe que es mentira. Como cuando entras a la fanbase de Star Wars y hay mucha gente diciendo que la serie de Ahsoka estuvo buenísima cuando de hecho tiene una pésima coreografía de combate y los antagonistas más aburridos que se haya visto en toda la franquicia no hacen absolutamente nada más que tirarle mierda a la orden Jedi y ya, es aburrido. De hecho, con este mismo especial de South Park, estamos viendo a mucha gente decir que estuvo buenísimo por la crítica anti-Walk que hace, cuando de hecho, en comparación con episodios regulares, la trama es bastante floja y de hecho es algo aburrida. Cosa que a mi interpretación, justo por la crítica que se hace, es de lleno intencional. Ver personajes femeninos racializados y haciendo las mismas críticas de siempre, aún en el contexto de sátira que propone Trey Parker, es fastidioso. El único que, como siempre, reacciona ante el absurdo de esta situación anómala es Kyle Brofluski, quien señala el cambio de Karman por una mujer afroamericana como algo disparatado e insulso. A su alrededor, todos aceptan el cambio, solo porque hace las mismas cosas que el Eric Karman original haría y el director PC insiste en que no tiene nada de malo que una mujer tome el lugar de un niño blanco. Por todos lados, hemos visto gente reaccionando a las burlas hacia Kathleen Kennedy por cómo su influencia ha estado arruinando a Disney y metiendo a martillazos personajes femeninos empoderados en cada proyecto de Star Wars que llega a su escritorio. Y en general, los opinólogos Anti-Walk han tomado el especial de South Park como un nuevo estandarte para decir que la gente ya está harta de los cambios innecesarios que despojan de sabor, series y películas. Y en ese sentido, pues sí, tienen razón. Se han vuelto basura y por esa causa. Pero resolverlo no es asunto sencillo. Parece que incluso se tomó en cuenta el testimonio de Gina Carano acerca de su etapa como actriz en The Mandalorian y cómo se le indicaba que tenía que dejar de seguir en redes sociales a cualquiera que se atreviere a cuestionar o insultar a Kathleen Kennedy y sus decisiones con la franquicia. Y esto ha hecho que muchos pierdan la perspectiva y crean que son las decisiones de unos pocos las que afectan el trabajo de muchos dentro de los audiovisuales de Disney en la última década. Aunque vemos a Kathleen Kennedy como aquella que siempre está pidiendo cambios ridículos por afán de tener inclusión en Disney, lo cierto es que su alcance queda limitado exclusivamente a lo que se relacione con Star Wars y nada más. No tiene tanto poder como en el especial. Arriba de ella hay personajes como Dana Walden, quien junto con Alan Bergman ponen los lineamientos que debe tener cada proyecto nuevo, sea animado o con acción real, asistida de afectos especiales. A Walden, seguro muchos la recuerdan por ser aquella que confirmó que muchos proyectos excelentes tuvieron que ser rechazados solo por no ser lo suficientemente diversos. Si los protagonistas no lucen como los chicos del Capitán Planeta y los planetarios, no tiene cabida en Disney. Es el requisito principal. Todo esto fue creciendo durante la gestión del infame Bob Chapek, que no está recibiendo el hate que debería, a quien le daba igual cómo se hicieran los proyectos siempre que se pudiera vender a cada grupo social, independientemente de su estrato económico, su parcela cultural o su ascendencia étnica. Cuesta mucho creer que no haya gente capaz de hacer un buen show con diversidad, o una buena película donde los personajes estén bien integrados en vez de recaer en la inclusión forzada por enésima vez. ¿Dónde es que todo se echa a perder y cómo se relaciona con el pan de reverso? Para entenderlo, necesitamos recapitular lo que se ha dicho en este video hasta el momento. Primero, que la gente es capaz de aceptar algo solo porque los demás lo dicen, al más puro estilo del cuento Hans Christian Andersen, el traje nuevo del emperador. Todos fingen ver un traje que no existe solo por no ser llamados tontos. En lo que este tema confiere, cada uno de los involucrados en los proyectos de entretenimiento de Disney Entertainment como lo son principalmente Lucas Films, Disney Animation, Walt Disney Pictures, etc, 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 todos los creativos aceptan ideas de porquería con tal de no ser llamados racistas, misóginos o xenófobos. Por ejemplo, en la película de Mulan, no vimos a una protagonista neófita en el arte de la guerra que tiene que dar mucho más del 100% de su esfuerzo para convertirse en una guerrera tras haber suplantado a su padre discapacitado en el ejército chino. No, porque sería misógino poner a la protagonista como una niñita débil, asustada y que es vencida por los hombres que la rodean. En vez de mostrar el fruto de su esfuerzo, Disney dijo, hay que ponerla con una fuerza innata, el estúpido Chi, el contexto ya no importa. El único gran problema que tiene la chica es su falta de confianza. Sí, eso es lo que toda niña necesita saber, basta con estar confiada para que las cosas salgan bien. El talento, el esfuerzo, ¿a quién carajo le importa? Eso no debe existir, eso es misógino. Decisión creativa que obviamente se tomó para no parecer racistas, no parecer xenófobos, no ser misóginos y fue un bodrio total. Con la serie de Ahsoka sucedió la misma porquería con Sabine Bren. A fuerza la querían combatiendo con un sable láser y obviamente se enfrenta con alguien que supuestamente sí tiene entrenamiento y es sensible a la fuerza. Alguien que no fue abandonada por su mentor, pero esta antagonista la vence y con dificultad. ¿Por qué? Porque ambas son empoderadas, entonces ninguna puede sobrepasar demasiado a la otra. Ambas son fuertes porque son mujeres y ya. Después vemos que a Sabine le dicen que como Jedi es menos que mediocre y que no tiene disciplina, que nunca va a llegar a nada. Y entonces a Shin Hati eso es donde la deja. ¿A quién le creemos? Shin Hati es hábil, pero es incapaz de significativamente cortar con un sable de luz a su maldito oponente que no puede luchar, que es porquería. Y al final ninguna de las dos en toda la serie hace algo que uno diga, wow, esto me emocionó, es estúpido. Y dice, no, es que Filoni lo hizo. ¿Y a mí qué me importa que Filoni lo haya hecho? ¿Que estuvieron padres los otros dos shows? Sí, pero este no. Y que continúa la historia no importa, la arruinó, es aburrida, es basura. Personajes más importantes han perdido un brazo por mucho menos. Córtenle una pata a Sabine. Pero bueno, ya, no importa. El punto no es quejarse, sino mostrar cómo. El chiste es mostrar personajes femeninos empoderados, inclusive si se dañan entre sí. No es la gran cosa, porque en el fondo todas son buenas, todas son perfectas. Entonces, volviendo con lo del panderverso, hay una discusión entre Eric Carman y Kathleen Kennedy que nos muestra cómo fue que la situación con la inclusión forzada escaló al grado de abrir un agujero entre dimensiones que intercambió a un Carman por otro. Kathleen Kennedy autorizaba un proyecto con algo de inclusión. Carman reaccionaba de forma iracunda en contra de ésta. Entonces nosotros vemos esta guerra como de voluntades. El público que quiere seguir viendo una continuación acorde a lo que había visto antes y Kathleen Kennedy y todos los que estaban en Lucasfilms queriendo revolucionar lo que había sido. Así que esta chairman recurría a la Pander Stone para hacer un nuevo proyecto más inclusivo y callar bocas racistas, lo que detonaba más quejas, lo que la llevaba a usar más la piedra hasta que todo reventó. Esta es una forma muy inteligente de decirnos de manera simplificada porque cada vez hay peores proyectos con inclusión. ¿Por qué las cosas se salen de control y terminamos con esta Caca Nieves, Rachel Zegler, Guasimoda? Pero hay que detenernos un poco, alejarnos y ver el panorama entero. Y es que no solo son decisiones que Disney esté tomando espontáneamente como si no se percataran de rechazo de la gente, sino es más bien una reacción a ello. Recuerden lo de la carpeta roja que era verde y lo del traje inexistente del emperador. Bueno, eso es Disney en su interior. Gente atrapada en una jaula donde todos y cada uno de sus empleados viven día a día con una sonrisa forzada de compañerismo. No, cada quien obsesionado con su propia etnia, buscándose representados como los héroes de la estúpida historia. Todos quieren ser los héroes, nadie quiere que nadie sea el villano y si alguien tiene que serlo debe ser el hombre blanco heterosexual. La gestión de Chapek redujo toda la creatividad a ser de Disney el estandarte de la inclusión, pero al incluir, nadie quería ofender al grupo en cuestión. Así que cualquier contratiempo que un personaje pudiese tener por su inescapable y cruda realidad, cada equipo creativo se veía en el penoso camino de eliminar esa caracterización para no caer en estigmatizaciones, en estereotipos. Pero sí, puedes recurrir al cliché que quieras más gastado de lo woke, siempre y cuando no digas que el moreno es el malo o que la mujer es débil. Que sí, que puedes superar esa dificultad innata a través del esfuerzo, a través de la inteligencia, sí, pero no. No podemos decir lo obvio, porque sería ofensivo. Muchos tienen la idea equivocada de que en Disney solo hay trabajadores que siguen órdenes como autómatas, a la completa merced de lo que digan los chairmans como Donna Walden. Pero lo cierto es que justo en afán de cumplir con las órdenes de Chapek, etc., se contrataron personas que de verdad creen en representar únicamente la mejor cara de su respectivo grupo étnico. Y así tenemos películas basura como Turning Red, Encanto, Mulan, donde realmente nunca sientes que hay una urgencia importante, inclusive teniendo un panda gigantesco en medio de un estadio o una casa mágica que se desmorona, o un ejército mongol secuestrando al emperador. Mientras nosotros como público, ignorantemente creemos que Disney toma decisiones de forma vertical y piramidal. Lo cierto es que desde la salida de Bob Iger, la primera, hay que recordar que ahorita volvió pero ya estaba retirado. Con la entrada de Chapek, todo fue dejar a la deriva a los creativos, quienes no querían asumir el rol de liderazgo por miedo a ser considerados tóxicos y con un desorden narcisista, porque había que cubrir ese requisito de mostrar cada vez más representación. Hace tiempo hice un video diferenciando entre agenda política y movimiento social. La agenda política no depende de tu opinión, tus protestas les valen un pepino que terminó en el interior del cuerpo de alguna modelo de OnlyFans. Lo peor, esas agendas se financian con el dinero que pagas de impuestos, dinero de los contribuyentes de cada país, que termine en los bolsillos de organizaciones internacionales contra las que no puedes hacer nada, y que luego esas organizaciones que reciben dinero del gobierno de tu país mandan retroalimentación política, directrices que tu país debe de cumplir luego de haber pagado para que ciertas organizaciones locales se pongan a ejercer para promover esos ideales. Eso es una agenda política. Con los movimientos sociales la cuestión es completamente distinta porque es algo más voluntario, es algo de que tú te sientas convencido o que tú estés completamente alienado a seguir, y que realmente lo haces gratis, por voluntad propia. Mientras contra la agenda política no hay nada que puedas hacer. Con los movimientos sociales, si las cosas se ponen difíciles, la gente los puede abandonar y abanderar la causa que resulte más beneficiosa económicamente. Solo vean todo lo que está sucediendo, insisto, con Quasimoda, o también conocida como Rachel Ziegler. Cuando se anunció Blanca Nieves, ella estaba muy emocionada y no se metía con nadie. Era una estrella revelación, joven promesa, etc, etc, etc. Pronto todos se estaban burlando de ella por no ser Blanca, en especial porque resultaba absurdo imaginar que una mujer tan bella como Gal Gadot envidiare la belleza de... pues Quasimoda. A esto pronto hubo reacciones, y Rachel Ziegler adoptó la típica actitud de diva pedorra, buscando callar bocas con frases soberbias que lejos de hacerla ver como la exitosa que todos envidian, la hizo quedar como la inútil altanera que realmente nadie conoce y cuyo talento aún sigue en duda. De cuando en Disney se dieron cuenta, Quasimoda ya estaba diciendo que el trabajo de un compañero no valía nada y que bien podrían sacarlo de la película sin afectar la trama. La dejan hacer lo que quiera, la perspectiva en la taquilla es muy negativa actualmente. Cambiemos de aires, vamos a recordar lo que pasó con Peter Dinklage y cómo expresó su decepción por ver que muy a pesar de su esfuerzo por hacer que la gente pequeña tenga papeles que no sean interpretar enanos, Disney anunciaba un live action de Blancanieves y los siete enanos. Y el equipo creativo en Disney reaccionó a ello diciendo que serían siete criaturas mágicas. Y muchos se quejaron de eso porque le quitaría trabajo a otros enanos. Hubo rumores de que los enanos serían un grupo de siete compañeres diversos y a final de cuentas, apenas se liberó el especial de South Park, volvimos a lo mismo de siempre. Resulta que Quasimoda sí va a tener siete enanos, pero serán hechos con CGI. Y el grupo de los siete compañeres diversos en realidad va a ser un grupo de amigos que va a acompañar al príncipe por alguna razón. El príncipe que antes no importaba, ahora va a importar más. Ese era el típico hombre blanco liderando a los otros, pero que supongo yo lo volverán estúpido. La verdad ya ni sé qué pasa con Blancanieves, no me interesa. La película se retrasó hasta 2025, presuntamente por la huelga de actores, pero cuesta mucho creer que tan cerca de la fecha de estreno original en 2024, tenga que retrasarla más para hacer refilmaciones, lo que podría indicar que terminaron reculando con tanto cambio estúpido. Pero no, no va a suceder así, porque Blancanieves no es parte de una agenda, es parte de un movimiento social, es decir, que depende de la estupidez de los involucrados. Y por eso es que corrieron a JPEG, hay que recordar. Con el retorno de Bob Iger al mando de Disney, es muy probable que veamos una reestructuración muy amplia. Ya se ordenó reducir la cantidad de contenido, y es probable que se dé confianza a los creativos para que ya no les tiemble la mano a la hora de poner fallos y debilidades en personajes principales, aunque sean mujeres o de algún grupo subalterno. Pero, pero, hay que recordar que dentro de estos creativos, hay gente que dice, sí, pero ¿y mi representación? No quiero ser políticamente incorrecto, porque mi grupo étnico me apoyó para llegar hasta aquí, y yo quiero defender a mi grupo. Y es entonces donde nosotros vemos que sí, la agenda política tiene un impacto en esto, pero no es parte de dicha agenda, es parte de un movimiento social. Y aunque ahorita los directivos como Bob Iger quieran abandonar, va a tener que pelearse con todos los bastardos que contrató Bob Chapek, o bueno, que se contrataron durante el mando de Bob Chapek. Entonces, todos esos cambios que muchos están vaticinando que Disney va a hacer para poder retornar a su público original, que era un sector más o menos conservador, todavía no va a ocurrir. Van a seguir aferrados, a demostrar que son parte de una nueva época, pero no tanto por las directrices que tengan los mandamases, sino por todos los empleados que están a cargo de los guiones. Todos estos escritores, todos estos actores, van a tratar de parecer que son el cambio social, y van a seguir arruinando todos los productos. Todo esto va para largo. En fin, vivan y dejen morir, Mexican Power se va.